En el jardín izquierdo Dani Santana, en la receptoría Francisco Mejía, en el campo corto a Sergio Alcántara. 10 ponches y un whip de 1.93, con los tigres Radamés Liss. Juicio ahora, el lanzamiento. Tremenda base por bolas, le acaba de negociar Union Lake, carrera forzada. El picheo descolgado, está sacando un batazo corto que viene buscando rápidamente el Ray Fink. No puede, la bola está picando, viene para tercera barrera. Está llegando para segunda Mauricio y llegó también. Buscando ponerla en juego, el batazo peligroso que viene buscando rápidamente. Le está picando, viene una para la goma, viene otra más y ya se ha virado. Se viró la torta, 2 por 1 ganando el Lisey. Que es las victorias del equipo A, que es el equipo de los tigres del Lisey. Buena jugada aquí del campo corto, Alcántara dando. Y la buena jugada de Sergio Alcántara. Entonces, juegos, son 50, ¿verdad? Más uno. El lanzamiento, el contacto entre el right center field. Es un tendido eléctrico. La bola va a lo más profundo allá, a la pared. Hace rato que anotó desde primera, el corredor Otto López va para tercera. Mientras tanto, pero la pelota se quedó. Para ser, va a haber un break aquí para el conjunto azul. Y van a ir a chequear, a ver cómo fue que se quedó. Así que, doble. El picheo está sacando un batazo de Fly. Va a hacer el pisa y corre. El corredor va para la goma. Viene el tiro, viene el corredor. La cortó. El picheo, candela. La harina izquierda viene a una. Pararon a Samberg. En la tercera, las bases siguen llenas. Y es un presidente. La pelota viene dura, como tu cerveza, presidente. Castiga, ya pasó. Contacto. Profundo por el harina izquierdo. Aló, aló. Le dio con un gierro. Al maíz. Tú puedes decir la seña que yo te hice. Todo mi trocoso me hizo la seña de que se iba de jombro. Cuando estaba cuando, en tres y nada. Y ahí fue que yo dije. El contacto profundo que está buscando. Próximo a la raya, el harinero derecho. La captura viene. Empieza y corre. Para tercera. Yo siempre me he hecho una pregunta con él. Yo sé lo que tú quieres. Tú la dejas picar. En uno y uno. Rodado lento. Vienes adelante. El campo corto. Seis. En primera. Siguió para la goma el corredor. Y seis también. Dos carreras más para los leones. Quedó mucha gente para la Tomy Cam. Batazo que pica. La bola se va hacia atrás. Cuidado que puede ser triple. Allá va para tercera. Allá Sergio Alcántara. Y está llegando. Esto va allá donde Junior Lake. Candela. Anotó una. Semáforo verde. Viene otra para la goma. Y está entrando también. Vamos a poner también. Sí. Batazo en fly que está buscando el receptor. Mejía. Mejía. Y está debajo de ella. La captura. Hay un disparo. Primero. Se fue para la goma. Junior Lake que siempre está en juego. y anotó por la Tomy Cam. De Loco a segunda. El short uno a primera. Doble matanza. Cuatro, seis, tres. Terminó el partido. La victoria. Nueve por cuatro para los leones. Sobre los tigres. Y este partido ya fue historia. Así que los leones en un encuentro que parecía al principio que los leones por todos los hombres dejado a bordo. Bueno. Yo dije, bueno, ellos al final eso le va a pasar factura porque el I6 se lo va a cobrar de hecho. El juego se empató tres a tres cuando lo sacó Mauricio.